Y pues muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana. ¿Uso y cosificación de las infancias? Como un juego, casi como un reto de YouTube, la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el esposo, gobernador, Samuel García, fueron padres por un fin de semana. Al parecer, creyeron que fue una gran idea extraer a un bebé del DIP con discapacidad y exponerlo en redes sociales sin ningún tipo de cuidado. Porque claro, ¿qué más da la identidad de un bebé cuando puedes ponerlo frente a la pantalla con una playera del Tigres y unos tenis fosfosfo? ¿Tenis fosfo? Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amara Nuevo León y esposa del gobernador del estado Samuel García, extrajo a un menor del DIP Capullos para cuidarlo por un fin de semana. Emilio es un menor de 5 meses de edad con una discapacidad con la que según Rodríguez no pasa nada con unas medicinas. A través de un permiso de convivencia familiar, la funcionaria extrajo a Emilio del DIP y se lo llevó a su casa, donde comió, durmió, fue aseado, rió y hasta lloró. Y lo sabemos porque está en Instagram, una especie de reality show de cómo adoptar un bebé en un fin de semana. Uno de los argumentos de Mariana es que este permiso se da cuando existe un vínculo afectivo entre las personas que lo solicitan y el niño. Le pedí un permiso de convivencia familiar, que es esa edad cuando ya hay un vínculo entre el niño y la familia. Pero, ¿qué tan conveniente es para un menor de edad? Aún cuando puede parecer una acción humanitaria y hasta maternar, tener un bebé es una responsabilidad que no solo se quita y pone. Los funcionarios deberían de saberlo, pues son ellos quienes supuestamente velan por las infancias. La Red por los Derechos de la Infancia en México hizo un llamado a Mariana Rodríguez y a Samuel García para no justificar a Emilio ni a ningún otro niño o niña. Recordó que el derecho de Emilio a vivir en familia y los estándares para la protección de su niñez son obligaciones del DIP Nacional y del DIP de Nuevo León. Además, recalcó la importancia de no revictimizarlo ni utilizarlo por un fin de semana para ganar popularidad y monetización en redes sociales. Y es que Emilio fue grabado y publicado en redes sociales durmiendo, comiendo, llorando, riendo mientras tenía hipo cuando le dieron sus medicinas y hasta al despertarse en la madrugada. Y cómo no, si tenía que quedar bien claro que nuestros funcionarios de Nuevo León son la aspiración hasta para ser padres. Y muchos se compraron el show. Una Mariana tierna, despeinada y amorosa y un Samuel García que ve el fútbol con su hijo. El retrato de una familia de película. A veces basta con parecer para poder ser. Pero en la realidad, los derechos de Emilio se vulneran. Recordemos que según el artículo 80 de la Ley General de Derechos de Niñas y Niños, los medios de comunicación deben asegurarse de que las imágenes, voz o datos difundidos no pongan en peligro la integridad de las y los menores. Y más si hablamos de víctimas. Pensemos que Emilio no está a cargo del DIP por nada. Una niña o un niño en un centro del DIP está ahí porque previamente ya sufrió violaciones a sus derechos. Y precisamente por ello, el Estado tuvo que interceder para su cuidado. Aunque la adopción es un mecanismo importante para esta labor, debe ser tratada con responsabilidad. ¿A quién se le ocurrió que sería buena idea sacar a un bebé del DIP por un fin de semana? ¿Dónde estaban las otras autoridades? ¿Que un bebé de 5 meses esté con la titular de Amara Nuevo León y utilice unos tenis fosfofosfo? No cambia la situación del bebé. Mariana Rodríguez y Samuel García como servidores públicos deberían saber que unos tenis y ropa bonita no es suficiente. Y si convivir con un menor de edad por un fin de semana no es la solución, ¿qué podrían hacer Samuel y Mariana como funcionarios? Pues básicamente su trabajo, hacer políticas públicas. Pero no cualquier política pública, sino unas que contemplen a las infancias como sujetas de derecho y que les garantice una vida digna, tal y como lo dicta la Convención sobre los Derechos del Niño y tal y como deberían hacerlo los funcionarios. ¿Y tú qué opinas sobre la acción de Mariana? ¿Qué tanto se puede ser padres por un fin de semana? Dinos qué pides en los comentarios y no olvides suscribirte al canal de Rito en la Red.